Sin vida de dos personas fueron hallados quemados este viernes en un vehículo marca Chevrolet en una comunidad de la provincia de La Vega. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses donde se trataría de establecer sus identidades. Una de las personas se encontraba en el baúl del carro y la segunda en uno de los asientos delanteros. Versiones extraoficiales indican que empleados de una finca cercana advirtieron sobre el incendio y dieron parte a las autoridades.